La Navidad está a la vuelta de la esquina, aunque es cierto que es probable que este año sea muy diferente, no significa que no la podamos celebrar, aunque solo sea con nuestro pequeño núcleo familiar, sin grandes reuniones. Pero bueno, no nos queda más remedio que adaptarnos a las circunstancias y tratar de disfrutar tanto como nos sea posible, aunque solo sea a través de la comida. Esta receta que traigo hoy aquí es una maravilla, es fácil y es muy especial. No dudes en hacerla porque te encantará, pero antes de ir con ella, por favor suscríbete a mi canal, compártelo con tus amigos, dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba. Los ingredientes que vamos a necesitar son 5 gramos de salmón ahumado o trucha ahumada, que yo sinceramente no noto mucho la diferencia y la trucha ahumada pues es más económica. Pica 15 langostinos cocidos, un huevo adicional para hacer la mayonesa, un chorro de vinagre y sal al gusto. Pela la zanahoria y pícala y ponla en un cazo con abundante agua y sal. Cuece hasta que esté bien blandita y reserva hasta que se enfríe. Pica la cebolla en cuadraditos y reserva. Pon a cocer las patatas enteras, con piel y con abundante agua con sal para que queden bien hechas y condimentadas. El tiempo de cocción dependerá del tamaño de las patatas. Las patatas pequeñas medianas tardan unos 15 o 20 minutos. Las patatas medianas tardan unos 30 minutos. Las patatas medianas grandes tardan unos 45 minutos. Y las patatas grandes tardan una hora aproximadamente. Es importante cocerlas con piel porque quedan mucho más sabrosas, pero infinitamente más. Comprueba que las patatas estén hechas pinchándolas con un cuchillo. Las patatas no deben oponer resistencia. Si la oponen es que todavía no están hechas y hay que dejarlas más tiempo. Cuando las patatas ya estén completamente cocinadas, colócalas en un bol con agua y hielo para que se enfríen rápidamente y se corte la cocción. Cuando ya estén frías, pélalas y córtalas. Colócalas cortadas en trozos del tamaño que prefieras en un cuenco. Cuece los huevos en abundante agua con sal y deja que se hagan durante 10 o 12 minutos desde que el agua comienza a hervir. Luego colócalos también en un bol con agua y hielo para que se corte la cocción y para que también se enfríen rápidamente. Pela los langostinos y resérvalos. Pica el salmón en trozos del tamaño que tú prefieras. Haz tu propia mayonesa, aunque también puedes usar una de bote. Coloca el huevo en el vaso de la batidora y añade sal, el aceite y pon el brazo de la batidora en el fondo del vaso. Empieza a batir sin mover el brazo. Espera a que emulsione para poder moverlo. Cuando ya la mitad de la mezcla haya tomado un color blanco, podrás empezar a mover el brazo arriba y abajo para terminar de hacer la mayonesa. Y finalmente añade un chorrito de vinagre. Y ya nuestra mayonesa está lista. Pela y pica los huevos y añádelos al cuenco junto con el resto de los ingredientes. Añade también la cebolla, el salmón y el atún bien escurrido. Pica los langostinos y añádelos también a la mezcla. Ahora añade mayonesa al gusto y remueve bien para mezclar los ingredientes. Si quieres puedes echar mayonesa de aguacate, que está súper rica y es un poquito más ligera. O lactonesa, que también está muy rica y que también es más ligera. Que no deja de ser una mayonesa que en lugar de huevo lleva leche. No tiene mayor complicación. Y la verdad es que se monta igual que una mayonesa normal. Es muy sorprendente la lactonesa. También os dejo el enlace aquí abajo en el cajetín de la descripción. Ahora añade la zanahoria cocida y remueve de nuevo. Añade más mayonesa si lo crees necesario. Esto a vuestro gusto. Puedes presentar esta ensaladilla como tú quieras. Pero a mí me gusta hacerlo sobre pan de gamba. Que le da un sabor especial y es más original que el modo tradicional. Pero insisto, si prefieres hacerlo a la manera tradicional, pues lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Como ya os he dicho en un montón de ocasiones, cuanto más personalizamos las recetas, más nos van a gustar. Eso sí, yo cojo una receta y luego hago lo que me da la gana. Porque hago poco caso de ellas. Así que haced lo mismo, que luego está más rica. Porque al final le echas lo que a ti te gusta. Pero si esta receta nos acaba de convencer, tengo al menos otras tres recetas parecidas. Que seguro que os pueden encajar si esta no acabara de gustaros del todo. Aquí os dejo una pequeña descripción. Y en el cajetín de la descripción, valga la redundancia, aquí abajo os dejo el enlace a estas recetas completas paso a paso y en vídeo. Tenemos por un lado la ensaladilla mimosa. Que es una mezcla entre una ensalada de patata de verano y la ensaladilla que acabamos de preparar. También ideal para cualquier celebración con amigos. Puesto que cunde muchísimo y está riquísima. Yo la suelo hacer con mucha frecuencia en verano porque me parece muy refrescante. Aunque también la suelo hacer en invierno. Especialmente si tengo invitados en casa. Todos quedan encantados y casi siempre quedan unas pocas de sobras con las que podemos comer al menos otro día. A mí es que me gusta la practicidad y me encanta comer de sobras cuando las sobras están así de ricas. Así que por supuesto os la recomiendo porque es fácil y está muy muy rica. Por otro lado tenemos una ensaladilla de huevo. Que esta es muy parecida a la clásica ensalada de huevo norteamericana. Aunque yo lo suelo llamar ensaladilla pobre. Y no por ser pobre está menos buena. De hecho es la que más me gusta. Y es la que más comemos en casa porque nos parece que la combinación de sabor es perfecta. Que no digo que no me guste la ensaladilla tradicional. Que de hecho me encanta. Pero si me tengo que quedar con una escojo su versión simplificada. Esta que os comparto hoy aquí. Mi favorita. Y finalmente un pastel salado. Que esto no deja de ser una ensaladilla entre pan de molde. Porque es así. A grosso modo. Muy a grosso modo. Pero a mí me encanta. Y al igual que ocurre con la ensaladilla pobre. Es una receta que solemos hacer en casa para comer con relativa frecuencia. Porque es fácil. Porque está riquísima. Porque nos encanta. Y porque cunde una auténtica barbaridad. Y nos da para comer más de un día. Ideal para celebraciones. Para cuando tenemos varios invitados. O para cualquier día de la semana. Así que escoge la que más te guste. Y no dudes en contarme qué te ha parecido. Si quieres compartir conmigo las fotos de tus recetas. No dudes en hacerlo a través de Instagram. Que tienes el enlace a mi Instagram aquí abajo. En el cajetín de la descripción. Estaré encantada de verla. Y de compartirla con el mundo. Espero que os guste. Que lo hagáis. Y que me contéis qué os ha parecido. Antes de iros. Por favor. Suscribíos a mi canal. Compartidlo con vuestros amigos. Dadle a la campanita. Para que no os perdáis ningún vídeo. Y dejadme unos deditos arriba. Y también puedes seguirme en mis redes sociales. En Facebook. En mi página web. Y en Instagram. Encontrarás los enlaces. En el cajetín de la descripción. En el cajetín de la descripción. En el cajetín de la descripción.